Bueno, se festejó ayer San Valentín, después anti-San Valentín. Yo, por lo pronto, festejé con un show en Tío Tom, que estuvo muy lindo. Y ayer hice mucho bolerito, bésame mucho, todas esas cosas, amándote. Viste, todas cosas de romance, un poquito de Gypsy Kings. Lo dejan de romance. Caminando por la calle, yo te doy. Todas esas cosas. Tenemos que cantar antes que terminemos. Bueno, puede ser para marzo. Para marzo. Escuchame una cosa, ¿cómo quedó el gorrión después de esta nota? Esto se hace hace nueve años. El municipio de Punta del Este empezó a festejar San Valentín, el Día de los Enamorados. Y empezamos en La Glorieta y seguimos en distintos lugares. Y hoy nos gustó hacerlo acá en la Plaza Artiga. Hoy, festejando San Valentín. San Valentín, sí. Un lindo día, linda noche, lindo lugar aparte de acá. ¿Cómo eligieron el repertorio? Bueno, tendrías que preguntar. Hoy fue un día muy especial. Era un día de los enamorados, pero fue un día especial. Porque faltó un integrante y cambiamos un poco el repertorio ahí. Algunas cositas no las hicimos. Pero hicimos otras que estuvieron buenas también. Particularmente en mi vida, empecé en los 13 años a hacer circo. Y cerca de entrar a la universidad, ingresé a una escuela de circo y ahí empecé a hacer acrobacias. Se combinaron los dos juntos, argentino e italiana, en hacer este tipo de acrobacia increíble. Nos encontramos en Italia el año pasado. Y empezamos a ensayar juntos, a entrenar y ahora nos ha hecho un espectáculo. Y a mil espectáculos con libros, ¿qué otro tipo de acrobacia hace? Las disciplinas que trabajamos son acrobacia de dúo, que hacemos juntos. Ale trabaja verticales, sola, y yo trabajo un poco de malabares. ¿Cómo vino una punta de leche? Él estaba trabajando acá y yo vino para conocer Uruguay y para trabajar con él. Nosotros nos quedamos un poco sorprendidos de venir a tocar en este día porque no somos una banda romántica, no es el perfil. Sí hay algunos temas que tienen contenido de poesía, como los temas de Eduardo Mateo y eso. La idea es que esto es un proyecto, un tributo a la música uruguaya, a cierta parte de la música uruguaya de mediados de los 50, de los 60, 70, al comienzo. Y cuando tenemos estos toques así en verano, aprovechamos y hacemos algo de la vecina orilla, de la roca argentina. Pero en realidad hicimos como dice él, agregamos un par de cosas, un tributo a los iracundos y no mucha variedad más. Después todo lo otro, dejamos algunas cosas afuera, pero pienso que a la gente le gustó. Aquí hicimos para que fuera más familiar y bueno, el entorno se prestó, la gente vino y bueno, hemos tenido una linda noche de San Valentín. Acá, primero tuvimos la banda de otras épocas, que es banda que toca de los años 50, 70, 70, 80, que la gente se prendió, bailó. Después tuvimos a personajes de Disney para sacar fotos con los más chiquitos, porque es el día del amor, de los chiquitos, de los grandes, de todos. Y bueno, ahora tenemos bailando justamente todo lo que son danzas chinas. Y bueno, ahora tenemos otros músicos que vienen y bueno, vamos a seguir la noche hasta la medianoche. Y nos quedamos hasta el 20 de febrero. Hasta el 20 de febrero. Bueno, así que te vas con un buen recuerdo de Punta del Este. Sí, claro que sí. ¿De Italia de qué parte? Vivo en Boloña. ¿Boloña? Boloña. ¿Es lindo? Es muy lindo. ¿Y se usa ya la acrobacia? Sí, bastante. ¿Y tú a Argentina de qué parte? Neuquén. Neuquén. La Patagonia. Así que, por viajeros del mundo, digamos. Viajeros. Viajeros. Está bueno, con esta iniciativa de llevar el arte a otros lugares, ¿no? Sí. ¿Y? 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 6 y ABC, 8. Ajá. Cuando hacíamos alguna presentación en el teatro, hemos llevado coristas. Nosotros teníamos dos coristas, pero en este momento ha venido Ana Laura Borrego sola, pero siempre hay dos coristas. ¿Y cómo nace de otra época? ¿Cuándo y cómo? Ah, no, pero de otras épocas. La idea viene allá por el año 95 en el departamento de Canelones, que era donde ellos vivían, la zona de la costa. Y este, claro. ¿Ustedes no eran? No, 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 de los integrantes aquellos en esta banda, hoy hay tres. Uno faltó, que fue Jorge Souto, y está mi hijo, que en aquel momento tenía 13 años, Francisco Arias. Y este, y bueno, y eso hicimos unas experiencias en aquel momento, pero se diluyó como todo, hasta que en el año 2017 se me ocurrió, yo estaba radicado acá, en el departamento de Maldonado, y bueno, dije, tengo que buscar los músicos exactos para esta propuesta. Y bueno, fui ubicando, pasaron varios compañeros, como José Pablo Domínguez, este tecladista que ha trabajado mucho con Mario, ha estado grabando Gabriela Guerra, en la parte de coros, tenemos un disco que se grabó en 2018 y lo presentamos en 2020. Y bueno, cuando quisimos acordar, hace como siete años lo llevamos, desde 2017 empezamos acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cambio hacia abajo opuesto, buscando el equilibrio. Paso derecho, empuja mano izquierda. Otra vez, cambio hacia la izquierda. Formamos una pelota. mano izquierda debajo, mano derecha encima la pelota no es high, she's expanded nueve años empezamos en el municipio de Punta del Este no existía San Valentín en Punta del Este, se nos ocurrió que era buen momento que San Valentín estuviera acá en el mejor balneario del mundo y bueno, en febrero y bueno, y la gente se ha enganchado tal es así que vos viste que había gente grande, bailando y bueno, era un lindo momento para pasar una linda noche en Punta del Este y que San Valentín esté con nosotros Hola familia este tema es para vos que no me llaman todavía muy bien bueno, vos me debés la instrucción de Tai Chi ah, sí, sí, sí siempre me dices antes del programa venía antes del programa tenés razón es que no hay excusa pero a veces hacía mucho calor sí, o mucho viento la otra vez había mucho viento pero bueno, espero espero una clase una clase introductoria amar esta disciplina y después nunca más la vas a dejar es como yoga en movimiento meditación en movimiento meditación en movimiento bárbaro muy bien, bueno se ha terminado es un arte marcial de origen interno perfecto bueno adentro sí, me parece genial no, no, no aparte entiendo el yoga son posturas más fijas y esto viene a ser una cosa más de continuidad ¿verdad? claro los movimientos tienen que estar fluidos exacto si no se corta la energía bien, bien quiero probar quiero, quiero está genial buen fin de semana amigo buen fin de semana siempre en Punta del Este hay una diversidad de espectáculos de eventos increíbles y aparte una tranquilidad yo ahora es como que siento disfrute paz ahora me relajé ya hice los toques que tenía que tocar y ya estábamos bien claro ya no, no, no bueno pero los compromisos ya los tuve y ahora es como que digo bueno pasó un poquito toda la temporada y el relax de ahora disfrutar lo que queda pero con otro ritmo sí, está más tranquila sí no, bueno pero a mí me encanta le mandamos un gran abrazo a todo el equipo a Rodrigo a Nico a Carlitos a Leo a Cataldo que nos hace magia muy bien pero la gente deja de decir eso porque la gente lo va a contratar un día para hacer magia bueno tampoco nosotros tiene que hacer magia edición y filmación y le agradezco muchísimo las imágenes que hizo del otro día con Drone y todo de Casa Pueblo pero es edición la magia la hace la edición no con varita la magia la haces tú con tus ojos po po muchas gracias nos vemos el miércoles que viene chao chau hola hola que hay que hay que hay recuerdo los besos que nos dimos ayer y el momento en que nos conocimos ve esta noche pensándote detrás del Также Pueblo lo que nos vemos en la Quella que hay en Nasa Pueblo Para mi ex Hola Hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida ¡Quieres mucho más! Y seguí a la perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida